Pleno desigual, el de la noche del 5 de octubre en Calanda. Desigual en cuanto a los resultados de las votaciones de las mociones que se presentaron. Dos por parte del Partido Socialista, una por parte del Par y otra de última hora por parte del Partido Popular. En la misma sesión se aprobó el programa de las fiestas del Pilar, aunque con el voto en contra precisamente de los populares. Desde el partido dicen que se presenta el programa tarde y mal. El equipo de gobierno recrimina la falta de interés de la oposición. No tenemos necesidad de llevar el programa de fiestas a pleno. Se hace porque se ha hecho toda la vida, pues bueno, lo continuamos haciendo y ya está, y no hay ningún problema. Pero es algo voluntario que se hace porque se quiere. El Partido Popular ha tenido un mes largo para poder hacer propuestas, para poder plantear ideas, para poder plantear alternativas a lo que se hace siempre. No han propuesto ni una sola. Es más, ellos mismos han explicado que en los últimos cuatro años no han hecho ninguna. En cuanto a mociones, el Partido Popular presentó una sobre el hospital de Alcañiz. Tenía dos puntos. Por un lado, instar a la DGA a que no modifique el proyecto del futuro centro. Y el otro, instar a que lo adjudiquen en 2016 con plazos que permitan ponerlo en marcha en 2018. Y que además los presupuestos del próximo año tengan el crédito suficiente para ello. Los socialistas estuvieron a favor del punto 2, pero en contra del punto 1. El Partido Popular denegó la petición de votar por separado, así que en la votación conjunta el Partido Socialista rechazó la moción y el par se abstuvo. En el gobierno de Lusa Fernández Rudi ha habido mucha presión social. Ahora no entendemos que un hospital, en el cual dice que de entrada que ya va a ser más pequeño que el que había actual, que haya reducción de médicos y de sanitarios. Y no entendemos por qué ahora el silencio de la calle en cuanto a la ejecución de esta obra tan importante para la provincia de Teruel. Tampoco salió adelante la moción que llevó el par de modificar los baremos del reparto del FITE. Consideran que los actuales benefician a los pueblos grandes. Ni el Partido Socialista ni el PP lo apoyaron por considerar varios motivos. Uno de ellos, que apoyar esta petición va en contra de los intereses de Calanda. Además, tacharon el argumento de demagógico. Al no ser cierto, dicen que se beneficie con la medida a los de mayor población. Todo es cuestión de sumar. Pues no ha salido apoyada, porque lógicamente el Partido Socialista tiene su versión de este tema. El Partido Popular tiene su versión, aunque en otras parece ser que se ha querido contradecir un poco con respecto a esto. Pero bueno, las mociones están para eso. El Pleno aprobó por unanimidad la moción del Partido Socialista de ser pueblo acogedor de refugiados y también la que presentó para pedir que los pueblos de menos de 20.000 habitantes y diputaciones participen en el reparto de los fondos FEDER. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!